Ellos suertudos que pueden salir de feriado, bien por ellos, ya hemos hablado de las comunicaciones que tienen que estar preparados, ¿no es cierto? Todo lo que tienen que tener en cuenta, pero vamos a hablar también sobre el tema laboral, porque claro, a veces nos olvidamos y no estamos atentos y recién nos damos cuenta cuando recibimos la boleta, ¿no es cierto?, o el certificado, aquellos que están en planilla, de que no nos han depositado lo que nos tenían que depositar. Pero realmente sabemos lo que nos tienen que depositar, qué nos corresponde, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, señores, los que tienen alguna duda laboral, por supuesto, ya pueden ir escribiendo a nuestras redes sociales, como siempre, Facebook, Twitter, WhatsApp y también al Facebook Live de TV Perú. Antes de empezar con la entrevista, quiero agradecer, por supuesto, a todas aquellas personas que han estado llamando y escribiendo desde distintos puntos de nuestro país, y de eso se trata, que descentralicemos la información. Nos han escrito y llamado desde Loreto, Ayacucho y Arequipa, así que muchísimas gracias por eso. Los seguimos esperando. Vamos a conversar entonces sobre este tema con un especialista, con una abogada laboralista, Erika Abad Realte. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto para mí estar acá en representación del Estudio de Torres y Torres Lara. Muchísimas gracias. A ver, cuéntanos un poco, cuando hay feriados, o sea, primero hay que separarlos, ¿cierto? ¿Hay feriados, días no laborables? ¿Puedes hacer la diferencia? Sí, te agradezco bastante la pregunta porque es algo que siempre consultan las personas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable compensable en este caso? Los feriados están establecidos por ley. Son, por ejemplo, el primero de enero, el 25 de diciembre, el 28, 29 de julio. La ley establece específicamente qué días son feriados en el año. El cambio, los días no laborables compensables, es algo en realidad que se ha introducido hace poco en la legislación laboral peruana y se utiliza más que nada para aprovechar y viajar para hacer un poco de turismo dentro del país o para situaciones excepcionales como, por ejemplo, cumbres internacionales que se celebran en el Perú. Entonces, este tipo de días no laborables compensables pueden ser a nivel del IME Callao o pueden ser a nivel nacional, como es en este caso el 31 de agosto. Ya, y en este caso específico, ¿no?, que es, tenemos 30 y 31 y tenemos ya todo un fin de semana. Claro, tenemos el puente. Claro, tenemos todo un puente. Digamos, ¿quiénes son los beneficiados de este feriado? En realidad los beneficiados son aquellos trabajadores de la actividad privada. Aquellos que realicen labores el día 30, que es feriado por ley, recibirán un pago triple por ese día. Es decir, si, por ejemplo, la persona gana 50 soles por día, va a ganar 150 nada más por ese día, si lo labora. Si no lo labora, recibe el pago ordinario, que son 50. Y en el caso del 31, que es un día no laborable compensable, los trabajadores de la actividad privada, los empleadores pueden decidir si se labora o si no se labora este día. No es obligatorio, puesto que esas horas deben ser recuperadas o compensadas. Entonces, el pago por laborar este día va a ser el pago ordinario. Volvemos al ejemplo, si usted lo trabaja, va a ganar 50 soles. No recibe ningún tipo de bonificación o pago adicional. Un día normal común. Exacto, es un día normal común. Si lo trabaja o no lo trabaja. Correcto, el 31. Si lo trabaja o si no lo trabaja, el pago es como el de un día ordinario. Ajá. Ahora, ¿el sábado y el domingo sigue siendo igual en este caso? Correcto, sigue siendo igual. Sigue siendo igual porque obviamente el feriado, digamos, se está haciendo un puente. No es que el sábado y el domingo sean feriados. No, no es que sean feriados ni es que sean días no laborables, compensables. Ahora, en este caso es la entidad privada. Pero, ¿qué pasa si, digamos, cuáles son las posibles soluciones o decisiones que puede tomar la entidad privada respecto al viernes? Por ejemplo, en algunas ocasiones, dependiendo de la naturaleza de los servicios que brindan, como por ejemplo clínicas, que son servicios de salud, van a seguir trabajando normal, dependiendo qué puestos, evidentemente. Pero hay otras instituciones que prefieren hacer una suerte de convenios para luego compensar las horas en la semana siguiente. Por ejemplo, una jornada de ocho horas que tenga la persona el viernes. Entonces, se pueden establecer convenios para la compensación de estas horas o convenios también para establecer que se va a trabajar ese día y que el pago va a ser perfectamente normal porque no es como el pago de un feriado. Que muchas personas a veces confunden esto y se quejan. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple con el pago triple del 30? Del 30. En caso se trabaje. En caso se trabaje y no se cumple con el pago triple. Es decir, te dicen, no, solamente es el doble, no es el triple. O tú te das cuenta que la boleta no te viene. Que no arroja el pago adicional. Bueno, evidentemente el trabajador puede quejarse de forma directa con su empleador. Es importante también mencionar cuál es la base legal. Es el decreto legislativo 713 donde establece los feriados por ley. Y en todo caso también podría ser una denuncia al Ministerio de Trabajo. Es completamente gratuita. Lo puede hacer a título personal o puede solicitar que sus datos queden en privado. Si es que tiene algún tipo de temor de represalios o algo por el estilo. Porque evidentemente hay empresas que a veces no realizan el pago correspondiente cuando se efectúan labores en este día. Pero no solamente a uno, sino a todos los trabajadores que tienen la planilla. Que sin embargo trabajaron. Entonces digamos que es algo que beneficiaría a todos en caso no se haya producido. Ahora, ¿el pago triple es solamente del sueldo o implica pasajes, almuerzos? ¿Qué implica ese pago del día? No, implica la remuneración diaria que percibe esa persona. Tu remuneración diaria son 50, son 60, el triple es el monto. Claro, pero esa remuneración diaria es la división de lo que te corresponde, digamos, de un sueldo básico. Lo que pasa es que los ingresos que percibe el trabajador en el mes pueden ser remunerativos o no remunerativos. O pueden estar sujetos como, por ejemplo, la movilidad, que es un concepto que está sujeto a la asistencia diaria. Entonces se va a pagar el mismo monto porque estás asistiendo un día. No tengo que pagar un monto triple de movilidad por ese día. Claro, pero a lo que me refiero es que muchas empresas tienen, por ejemplo, dentro del sueldo base, ¿te pagan con vales por alimentos? ¿Puede ser? Los vales de alimentos es un concepto adicional a la remuneración básica. La remuneración básica, por ejemplo, pueden ser 2.000 soles y los vales por alimentos pueden ser 180 soles. Tenemos una pregunta. Tenemos a Daniel Taipe desde Arequipa. Esto, cuando llaman desde el interior nos encanta. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Señorita, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es, soy un trabajador minero que trabajamos con un sistema atípico, 14 por 7. Y yo quisiera saber si esa recomendación nos corresponde tener a nosotros. ¿En qué régimen estás laboral? En el régimen privado. ¿Pero estás en planilla? ¿Estás por honorarios? Por honorarios, señor. Ah, estás por honorarios. Ok, muchísimas gracias. En este caso, ¿cómo haríamos? Qué bueno que ha llamado a Daniel de Arequipa para un poco esclarecer esto. Las personas que giran un recibo por honorarios mensual son aquellas que en estricto tienen una relación independiente de prestación de servicios. Es decir, no están en planilla y la empresa no tiene obligación de pagar seguro ni ningún tipo de beneficio social. Entonces, bajo ese supuesto no tendrían tampoco derecho a pago por trabajo en días feriados o en días no laborables porque se entiende que el pago es el monto total en el mes sin perjuicio de los días que asista o no. Porque como no existe subordinación, no tiene obligación de asistir todos los días ni de cumplir con un horario, por ejemplo. Ahora, lo que pasa con estas personas que dicen que es minero y que pasa recibos por honorarios es que yo leo entre líneas que si bien pasa recibos por honorarios hace una jornada de trabajo. Lamentablemente en el Perú todavía hay mucha informalidad laboral y se esconde una relación laboral bajo la figura de emisión de recibos por honorarios y de una prestación de servicios que supuestamente no es subordinado. Cuando, por ejemplo, la persona tiene fotocheck, firme un registro de ingreso y de salida, tiene un uniforme de trabajo, tarjetas, correo personal, le otorgan un celular, una computadora, ¿no? Todos estos elementos son indicios razonables para entender que existe en realidad una subordinación y que se debería de reconocer una relación laboral, ¿no? Pero esto ya implica el efectuar un proceso judicial, por ejemplo, de reconocimiento de relación laboral, ¿no? Para poder... Y romperla. Exacto. Ahora, entonces, para aclarecer, porque ya nos tenemos que ir, solamente la gente que pertenece a la planilla, en una empresa privada, solamente está adscrita a este derecho del que estamos hablando. ¿Qué es el porcentaje en este país? La verdad es que actualmente yo calculo que debe ser el 70% quizá. ¿El 70% del todo? El 70-80%. ¿El 70% de toda la, digamos, la más trabajadora? Sí, aproximadamente, porque en realidad, como te decía, hay mucha informalidad, ¿no? Ajá. Ok. Mucha informalidad. Muchas personas que están en recibo por honorarios cuando deberían estar en planilla. Y qué pasa con, así rapidito nomás, ¿qué pasa con la parte pública? O sea, digamos, la empresa pública. Bueno, el sector público nunca realiza labores, o prácticamente nunca realiza labores en feriado, en días no laborables. Pero, por ejemplo, ellos tienen que compensar las horas. Ajá. ¿No? Se les devuelve las horas. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Erika. Para aclarar un poco, ya saben, ojalá los hayamos ayudado a conocer cuáles son sus derechos laborales en cuestiones de retribución en el tema de feriados y días no laborables. Hacemos una pausa. Volvemos.